hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte como de saber el inter de miami perdió por 3 a 1 en méxico frente a los rayados de monterrey y fue eliminado de los cuartos de final de la conga champions 2024 leonel messi sumó tan solo una asistencia con un centro para el gol de dio gómez pero pocos minutos de final pero algo meramente decorativo en este resultado rayado se había hecho mucho daño antes con los tantos de brandon vázquez germán berterame y jesús gallardo y con este resultado también tenemos tres equipos mexicanos y un equipo de la mls en la siguiente ronda bueno amigos el día de hoy les traigo sobre la prensa argentina de espien de f90 de pollo bingolo que elogia al equipo de monterrey y a los seleccionados de méxico manifestando que juegan muy bien en esta copa américa tendremos buenos partidos sin más pareamos los escuchemos a estos periodistas de espien argentina y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios mira que vivimos vivimos vos sos amigo de messi si tengo una buena relación yo me fui no se diego pero hoy lo planteaba acá mis compañeros la verdad que sigue siendo el más destacado sin duda motiva viste cuando el primer tiempo el equipo no anduvo el va a buscar la viste que te das cuenta cuando algo está pasando me voy a buscar la pelota a mi campo porque algo está sucediendo está fenómeno él viene a la copa américa motivado el después claro porque no sé ayer ayer quedó inter miami como quedó expuesto sí sí una diferencia futbolísticamente el equipo sí sí claro con los mexicanos que juegan muy bien sí sí sabes algo que va que va a ser de los futbolísticos no la prioridad claramente es copa américa correcto en modo mundial se nota se nota porque el tipo está se enoja se fastidia si es copa américa modo mundial y sigue conduciendo el equipo está bien en ese sentido eso sí un amigo yo me voy del de la transmisión colega nuestro también muy futbolero y me dice podría venir un ratito a jugar acá ¿no? yo creo que me lo dijo pensando en lo que ve en el fútbol de Estados Unidos imposible ¿no? no yo lo veo imposible sí 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 lo veo imposible porque además él está muy feliz muy feliz en el lugar en Miami seguramente no está feliz como compite su equipo sobre todo un partido como ayer más allá que se fue una liga de esta no este era una posibilidad de este color claro él es competitivo es una champion es competitivo era una de sus prioridades de hecho quería recuperarse para este partido la verdad que sí la verdad que soy sincero no porque sea Messi es el que más intentó yo creo que después ya en el segundo tiempo vos tenés un arquero que se regala un gol terrible horrible terrible terrible estás 2-1 abajo en el primer partido y de repente estás 3-1 abajo viste que lo aplaude para no encanarlo ¿qué le vas a decir? vamos vamos caigamos en clubes viene padeciendo arqueros también le pasó a PSG con Donnarumma sí sí bueno le pasó ayer a Donnarumma de nuevo a mí me da cosa que el equipo no compite en el equipo porque Messi es el equipo lo de ayer creo que fue impactante en cuanto al golpe a la diferencia de jerarquía porque hasta ahora había algunos partidos que zafaban pero lo de ayer fue impactante devolviendo a este